Me veo Hola mis hermosas conchas Pues nada, la verdad es que hace mucho no nos vemos Las he extrañado, no les voy a mentir La última vez que nos vimos según yo Fue para, no me acuerdo que alfombra roja Pero nos vimos hace como dos semanas El caso es que el día de ayer fueron, ven acá te lo voy a contar Pero acércate, el día de ayer fueron Los premios, las SAG Awards Y también fue Miss Universo Esa es una época, a mi de verdad cuando se me juntan Dos premios, es como cuando se me junta El papá de uno de mis hijos y el papá del otro de mis hijos O sea, no sé ni para donde ir Ni a cual alarma, o sea de verdad yo me confundo Demasiado, es lo que le decimos aquí Al menos en mi tierra, se te junta el lavado Con el planchado, entonces la verdad es que Yo estaba muy nerviosa y le pedí de favor A Gabriel que si por favor en el twitter Este, en el del pajarito, le pusieran ¿Qué prefieren? ¿Miss Universo o los SAG Awards? Y todo el mundo dijo Miss Universo Y que bueno porque es lo que vi Ahora, el día de hoy vamos a criticar No criticar, es de manera constructiva Vamos a opinar, ya saben Que acá, o sea yo soy líder de opinión Entonces vamos a opinar más o menos Los outfits de estas mujeres Pero no de lo que pasó ayer No nos interesa el vestido Porque coño, son mis universos Todas están hechas una bola de queso Todas están hechas un mango Todas están hechas esa carnita que te quieres comer Todas, todas, esa es la realidad Entonces, me tomé a la tarea De buscar todas aquellas fotos Porque si ustedes ven esto normalmente Todos los años Hay una parte, hay una sección en el concurso Donde ellas tienen que modelar Un de su atuendo De su región Como que una ropa típica De donde ellas son Y pues les traigo todo Ahora sí que miren Se van a chupar los dedos Y si no se chupan los dedos Chúpense otra cosa Pero se lo van a chupar Y pues nada sin más Por el momento Vamos a empezar Argentina Ma, la verdad esta niña A mí me gustó demasiado Si está un poco grande Esa onda La verdad Pero les digo De verdad Hay cosas más grandes Ahí luego se las voy a mostrar A lo mejor no en este video Pero bueno También en este video Hay cosas más grandes Ella muy guapa La verdad Se ve hermosa Increíble Puta Argentina Madre de la Argentina La verdad Che boludo Creo que así dicen allá La verdad Che boludo Una madre así La verdad Se secaron un 10 Con este trozo de carne A mí me recuerda Como un pavo real Esta niña Bolivia Ubican esas tiendas En los centros comerciales A veces Donde te venden cosas De solo cosas egipcias Y de repente Una tienda de cosas chinas Y te venden pulseras rojas Más o menos como esta Con unas moneditas Que tienen un cuadrado En el centro Y te venden al gatito Ese Como el gato ese Chorteano Del amigo de Gabriel Ese Que nada más mueve la manita Y que supuestamente Es como que Dame dinero Dame dinero Dame dinero Vente para acá Vente para acá Agáchate Agáchate Métele 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 Sigue Sigue Esta niña Gladiadora Esta niña Me encanta Su pose De que Que pedo Hay algún problema Te la quieres ver conmigo Quieres probar este trozo de carne Digo la verdad Lo que sea de cada quien Si sale como que Sobrando la cosa esa Que tiene en la cabeza No le entiendo Pero pues bueno Cada quien verdad Chile Con esta niña La verdad Tengo como que Sentimientos encontrados Me gusta como se ve Porque obviamente Esta hecha Un queso de bola Una vez más Pero No le recuerdo Un pokemon Esa como que Serpiente Que sale del agua Como que a eso Me recuerda a esa mujer Me gusta O sea que como que Si la ves en la calle Si le tiro el celular Como se agarraba un pokemon No tiras tu celular Así como que Te agarre Ah tiraban una pelota Una pelota Es verdad Es verídico eso No le tiran nada Colombia Me encanta Me gusta demasiado su top Así como que muy colorido Como que Así le decimos aquí En México Como que tiene Shakiras Esas cosas que de repente Cuando te hacías trenzas Que ibas a Cancún Y te hacían tus trenzas Y le ponían unas pelotitas Unas Como que pendientes Ya sabes De colores También cuando te hacías collares Eso acá se le dice Shakiras Loco la verdad Pues está bien Porque pues Shakira Es de Colombia Entonces como que Tiene sentido Lo único Que como que Me causa ruido Son esas líneas Ya sabes Como que de títere Que tiene debajo de la boca Como que no lo entiendo Pero pues bueno Se respeta Porque es Colombia Barranquilla Cartagena Medellín Ya sabes O sea se le respeta Costa Rica Miren Y si hay alguien de Costa Rica Espero que la verdad No se ofenda Me encanta todo lo que es De la cintura para arriba Esa cosa como que Muy a la Lady Gaga Me fascina ¿Qué no me gusta? La falda La falda La siento muy Muy Mamarré mi sabana O sea como que No le dio tiempo A la Lady Gaga De terminar el outfit La falda La siento muy vainilla La falda La siento muy Pan sin sal La falda La falda La siento muy Papa sin capsule La falda La siento muy Britney Spears Sin drogas No no es cierto Es broma La Britney ya mejoró La Britney No hay que meternos con la Britney Porque la quiero Miren Britney La vi desde chiquita Por Dios De verdad Yo quiero mucho a Britney Ecuador Este la verdad Está causando Como que mucha controversia En el internet Ya lo vi Lo cheque ayer Que lo estaba yo buscando Varias personas No le gustó La verdad es que yo Lo amo Como no lo vas a amar Que es como un colibrino Más que el vestido Saben que me gusta De esta niña Que no tuvo que hacer Tanta faramalla Como todas las demás Y esperense Todavía las que les voy a mostrar No tuvo que hacer Tanta faramalla Como para sobresalir Eso si No caminaría yo Al lado de ella Puta con esa cosa Te saco un ojo Esta mujer Cuidado Cortan un poco Honduras Pues así como yo la veo La verdad Esta niña es un ángel Más de la victoria Secret ya sabes La verdad es que aquí Entre no se ve muy bien Me encanta su sombrero papal Ya saben Como que del papa Con flores La verdad me encanta No se recuerda el del papa México Ella la verdad Esta hermosa Esta ven acá Ahorita les voy a decir Como se llama Cristal Silva Me encanta Que nos representes De verdad Ella si se parece mucho a mi Como si fuese mi hija perdida La que nunca tuve No no es cierto Cállense tuve tres Como ya les dije Se ve hermosa México te amo Pero México Me dueles Donde chingados Están los colores No los veo México siempre ha sido Un país muy colorido También que caemos En todos lados A donde vayamos Caemos bien Que no le caemos bien Al hijo de la ch*** De Trump Eso es un p*** Esta niña la verdad Está hermosa De vaquera Cualquier mexicano Ya se le hubiese acercado Mami soy tu vaquero Ven acá Monta México me esperaba Más color Y no el detergente C*** de perdida C*** de perdida Una de las faldas De Sanborn Ahí están las meseras Nancy Las de Sanborn Fuimos el otro día Ahí tienen esa falda Toda colorida Grandísima Que cuando no la están usando La usan así como lona Para cubrirse de la lluvia A ellas y toda su familia C*** Algo así Algo que nos represente Pero no Decidieron irse con este color Nena Estás guapísima De vaquera Mami soy tu vaquero Pero no Nicaragua Es demasiado Lo siento Siento que no puede respirar Esta niña Siento que pesa Siento que todo eso Le está pesando A esta pobre niña Me encantan los colores Lo amo Coño México Velo Panamá De verdad no puedo ver Esos monos que tiene A los costados Me encanta la flor Que tiene en la cabeza Como que el arreglo en si Te quedó divino nena Pero de verdad Siento que esos muñecos Son del diablo Son como que Siento que de repente Vas a estar caminando Y te van a quedar viendo Los muñecos Así como Como el choki Paraguay O más bien Paraguay No sé que tan cómodo Te quede Pero se ve bien Paraguay Ya saben Paraguay Pues a mi la verdad Me gustó Muy sencilla Muy limpia Una vez más No tuvo que ser Toda la faramaya Del universo Vientos por Paraguay Perú Otra Olivia Poe Mitad gladiadora Mitad ángeles de char No ángeles de charlie Ángeles del secreto Victoria's Secret De esta madre Pero eso si Me gustan más sus alas Que las de la otra niña Puerto Rico Coño Algo así necesitaba Nuestra mexicana Algo así de colorido Oye pero ven acá nena Esa capa y esa corona Te la mandaste a hacer O te la robaste De una iglesia Porque esto se parece mucho A la ropa de nuestra señora De niño de Atocha Solo que con otros colores Te lo robaste Si o no República Dominicana Esta muy carnavalesca Me encanta Esto es todo lo que yo pedía En la vida Digo la verdad Como que si hay que estar Medio c***o Estar cargando Esos pajaritos Ya sabes No se vayan a ir volando Uruguay La verdad no entiendo Que es No le veo forma Primero pensé que eran Como que gorritos De Santa Claus Como que costurados En una malla Pero no la verdad No Ah nada que ver Perdón Uruguay Te amo Pero no Venezuela Ma la verdad Una de mis favoritas Esta cabrona 100% Oye maya Los santeros Me van a entender Me gusta Porque no esta simple Pero tampoco esta tosco No esta pesado de ver Digo la verdad Que entre nos No se porque tiene Una cabeza agarrada Pero pues equis Ay dios mio Alemania Por que Vai Cero Que es esto El magic kingdom Nada que ver Hasta parece burla Francia Ma la verdad Es que si se merecia ganara Guayana O la verdad No se como se diga Así decía esto en el internet Ella dijo Hoy me voy a ir De palmera Con todo y cocos Y miren Lo logro Triunfo en la vida Se ve guapisima Algo tan sencillo Yo la verdad Es que ni siquiera Sé si en Guayana Hay demasiadas palmeras O no Pero pues esta niña dijo Voy de palmera Por que no Tengo mis cocos Bien puestos De una vez Y tienen agua Vietnam En mi humilde opinión Es demasiado Esta muy tosco Siento que no puede respirar Y cuidadito Por favor Ma No vayan a prender Un encendedor Un cerillo Al lado de esta niña Porque se quema toda Velo Ahí esta Otra vez Otro Ahí va otro Suecia Por que Por que hacen esto Quien te dijo Que salir con un caballo De ese tamaño De una cartulina Te ibas a ver bien Si la verdad Es que yo crecí Con Pippi Longstocking Y Gabriel creció Con Pippi Longstocking Y si eres un chavito Y no sabes Quien es Pippi Long Pippi Longstocking Ve a ver la película Yo no sé Como la vas a conseguir Pero mírala Está muy bonita La película Pero nada que ver Ma Eso sí La verdad Le tenemos que dar Diez puntos De esa mujer Porque tuvo los ovarios De salir así Ante Ante el mundo Islas vírgenes De allá Soy yo Allá nací Pues la verdad Está bien para carnaval ¿Cómo suben eso A un avión? ¿Será que lo arman allá? ¿Será que todo se deshace Así como que Disable? Ya sabes La verdad Si siento que Es así como que Un poco mucho Ya sabes Como que si tuviese Menos volumen Estaría perfecta ¡Indonesia! Ma La verdad Yo veo a esta cabrona Y salgo corriendo Está muy tosca Está muy Ven acá Te r***o La madre ¿Va? ¿No lo sientes? Como que está muy predispuesta ¿Tú te comiste El sándwich que dejé En la nevera? Ven acá Te r***o La madre Está muy tosco Pero increíble Eso sí Y quiero aclarar No porque yo esté diciendo Que algunos no me gusten No es que no le estemos Dando crédito A la gente Perfecta Genios Especializados Que se pasaron Horas de seguro Haciendo estos trajes Porque puede estar muy tosco Muy grande Muy piojo O muy pan sin sal Pero detrás de ese traje ¡Mah! Se ve que hay Horas de trabajo Y la verdad Eso es de aplaudirse Así que a todos los diseñadores Que hicieron esto Mixi Mis respetos ¡India! Pues la verdad Parece calendario azteca ¿Verdad? Me gusta La verdad es que hay algo en este Que me c***a Pero hay algo que me encanta No lo sé Yo no sé si es ella O yo no sé si Porque de verdad Estoy muy confundido Y me encanta la comida hindú Me fascina Unos vegetales Al curry ¡Mah! Te los como A cualquier hora De verdad Me lo como España ¿Qué me gusta de este? Que está distinto A todos los que ya vimos Este es como que único No entiendo Por qué tiene palabras agarradas Pero pues bueno X es España Los amo para siempre Mucho Estados Unidos Entiendo que esta mujer Quería ir de superhéroe Pero nena Ahorita Hoy en día No hay superhéroe Que les vaya a salvar De ustedes Su presidente es Trump Estoy media ofendida La verdad No quiero hablar de ustedes Así que perdón Estados Unidos Te amo mucho Pero me duele Y la verdad Es que ni Fu Ni Fa Esta niña Myanmar La verdad No sé como se diga Esta ciudad No tengo ni la más remota idea Pero no puedo Ni sé De dónde es China ¿Por qué será que todo lo que hacen Estos cabrones Les sale bien Vean lo perfecta que está Piel de porcelana O sea hasta miedo Te va a tocarla No se vaya a romper Su sombrilla Así como que de papel Muy típica Aléjate del fuego Eso sí Bien Puntos para China ¡Mah! Se me antojan Los rollitos California Y pues ya Esas son todas las personas Que la verdad Yo quise hacer review Hubieron tres personas Que la verdad No encontré Espero que les haya encantado Este video Déjame abajo ¿Qué opinaste de ellas? ¿Cuál fue tu favorito? Déjamelo en un comentario Porque los voy a estar leyendo No Gabriel Yo los voy a estar leyendo Te recuerdo Que te suscribas al canal Solo le tienes que dar click Aquí abajo Hay un botón que dice Suscribirse Para que la próxima vez Que yo suba un video Te llegue así En chica En fa Y también le puedes dar click A la campanita esta No sé por qué Yo nada más veo Que hay mucha gente diciéndolo Así que dale click A la campanita Suscríbete Aquí abajo Te voy a dejar Las redes sociales De Gabriel Escríbele Toquéalo Méntale la madre Dile que es un idiota Para eso están las redes sociales Para que estemos Platicando constantemente Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Compártanlo Y denle manita arriba Se los voy a agradecer mucho Y pues cuídense mucho Mis hermosas conchas Y yo las veré Muy pronto Adiós conchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!